hola cómo están chicas y chicos espero se encuentren súper bien yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en ahorrando con marielis bueno mis chicas y mis chicos por aquí estamos en la tienda de kroger y tiendas afiliadas mi tienda más cercana es la tienda de kroger así que yo voy a estar compartiéndoles unas ofertas de este supermercado simplemente necesitas descargar la aplicación de kroger y crear una cuenta para así obtener los cupones digitales y estas ofertas comienzan lo que es el día miércoles 27 de julio y terminarán lo que es el día martes 2 de agosto bueno mis chicas y mis chicos por aquí tenemos el shopper tenemos lo que son las coca colas a 4 por 12 dólares únicamente las que son así como de botella están las pepsis coca-cola doctor pepper por aquí tenemos los productos de el mega evento que cuando compramos cinco productos participantes o más nos va a estar descontando un dólar de cada producto en esta ocasión son cupones digitales que necesitamos darle clic para que se nos descuenten el el dólar o a veces son 50 centavos y como por aquí a veces son tres dólares son cupones digitales por ahí tenemos los especiales de la semana que necesitamos darle clic también a los cupones digitales para que nos queden a este precio y abarcan hasta cinco productos en una misma transacción por aquí tenemos lo que son carnes bacon melón sandía como usted le quiera decir pizza por aquí tenemos lo que son los cereales de los chileos cinnamon toast crunch y también tenemos lo que son los yogurts estos de niños tenemos lo que son que es esto melocotones creo a 89 centavos helado queso agua a 2.99 con cupón digital tenemos lo que el papel scott 3.99 también lo que son las baterías a 9.99 con cupón digital recuerden que estos son cupones digitales que necesitas darle clic para que te queden a este precio vamos a ver qué más tenemos por aquí estas vitaminas están a 9.99 envuelven si yo creo que queda mucho mejor lo que son esas vitaminas y en el chile dice que ustedes tienen también el chile y tenemos también por aquí otros especiales vamos a ver qué más vamos a ver vamos a ver como siempre les comparto esta oferta utilizando el cupón de gastas 75 se te descuentan 15 dólares cada semana les comparto una oferta pero a veces los cupones son límite de 1 por cuenta por aquí tenemos lo que son más ofertas y nada les quiero compartir exactamente una oferta utilizando ese cupón yo anteriormente les había mencionado que crean una cuenta para que les salgan ese cupón de gastas 75 se te descuentan 15 ese cupón únicamente se aplican en ofertas pick up y delivery o sea no podemos utilizarla en la tienda ese cupón y para crear una cuenta aquí con croger no necesitas tener un número de teléfono o sea no necesitas poner un número de teléfono simplemente con tu nombre apellido email y contraseña ya puedes crear la cuenta que usted guste con un diferente email por aquí es el cupón que les menciono que gastas 75 se te descuentan 15 dólares este cupón vence en agosto 8 les voy a mostrar lo que yo estuve agregando a mi carrito por si ustedes les gustaría realizar la oferta pero pues por ahí hay más cositas que ustedes pueden agregar vamos por aquí a mi carrito porque ya está todo ready miren por aquí les voy a mostrar lo que yo estuve agregando ustedes pueden comprar lo que ustedes gusten lo que ustedes necesiten ok por aquí yo estuve agregando un cereal de estos de cinnamon toast crunch pero ustedes pueden agregar los chirios o cualquiera de ellos tenemos un cupón que nos quedan a un dólar con 49 centavos así que dale click también estuve agregando este producto de nueve elementos que tiene precio de 5.99 tenemos dos cupones para este tenemos dos cupones este de dos dólares y este de un dólar así que dale click a esos cupones también estuve agregando lo que fueron dos cajas de agua de estas están a 4.99 pero tenemos un cupón digital que nos quedan a dos dólares con 99 centavos cada una también estuve agregando lo que sería un downy de 12.99 tenemos este cupón digital de dos dólares pero cuando usted le da click al cupón usted ve todos los productos que están participando so que usted se puede llevar lo que ustedes gusten no tiene que ser exactamente eso se pueden llevar este downy de pelotitas cualquiera cualquiera de los que ustedes gusten también por acá están los games dale click a ese cuponcito por aquí estuve agregando un game de 15.99 tenemos este cupón digital de tres dólares de igual forma cuando usted le da click al cupón ahí le aparecen todos los productos que están participando usted se puede agregar el que usted guste no tiene que ser exactamente el que yo agregué y también recuerden que cuando usted recoge su orden usted puede dar cupones de papel miren por aquí hay cupones por aquí hay también type que si usted quiere agregar lo que son los type pero yo estuve agregando un game y un type también estuve agregando lo que son las coca colas que están a 4 por 12 dólares a veces me dejan saber que no se les aplica el cupón de 75 en 15 yo lo que les recomiendo es que si usted no se le aplica trate de sobrepasar esos 85 86 87 hasta 89 dólares para ver si así se le aplica el cupón porque yo trate de agarrar solamente 75 dólares y no se me aplica únicamente se me está aplicando cuando tengo 85 dólares les voy a mostrar miren vamos a darle a check out aquí y de aquí como siempre les digo usted tiene que coger su día y hora que usted quiere levantar la orden aquí están ustedes coge día y hora de su preferencia le vamos a dar a continuo y ahí cuando usted le da a continuar usted va a poner su nombre apellido y número de teléfono vengo ahora y miren por aquí el primer cupón que se me aplica es el cupón de gastar 75 si ustedes cuentan 5 a mi 15 el del cereal los dos de nueve elementos aquí se me aplicaron se me aplicó el cupón de los agua se me aplicó el cupón de dos dólares para el downy el cupón de tres dólares para el chai y game como estoy llevando dos se me está descontando seis dólares y otro descuento que serían como que otros descuentos de las coca-cola y pues otros descuentos así que tocaría pagar la cantidad de 47 dólares con 63 centavos pero eso ya es con impuestos o que vamos a quitar los impuestos porque pues los impuestos o taxes dependen de donde ustedes vivan pero quitando los impuestos que son 320 nos tocaría pagar 44 dólares con 43 centavos y como les menciono si usted tiene cupones de papel para el chai game o downy al momento de levantar su orden usted lo puede dar y pues la compra les quedaría mucho mejor les voy a mostrar que quitando un producto no se me aplica el cupón de 15 dólares por aquí te comparto una segunda opción de compra agregué un cereal de los cinnamon toast crunch ya saben que tenemos un cupón digital de 1.49 que nos está quedando por ahí está dale clic agregué lo que fue un paquete de baño de papel de baño de angel soft que cuestan 15.99 tenemos dos cupones uno de dos dólares y uno de 1.50 así que dale clic a esos dos cupones también estuve agregando lo que sería un cotonel de 7.49 también tenemos dos cupones para este tenemos estos dos cupones de un dólar también dale clic y también agregue por aquí lo que fue este producto de nuevo elemento ya saben que también tenemos dos cupones agregue tres cajas de agua también tenemos cupones dale clic agregue un game usted puede agregar game chai lo que usted guste y agregue las cuatro coca vamos a ver cuánto vamos a estar pagando y miren por aquí mi cupón de 15 en 75 el del cereal angel soft angel soft los dos de cotonel es de nuevo elemento las aguas el del game otros descuentos de la tienda tocaría pagar la cantidad de 44 con 20 ya con impuestos esta también sería una segunda opción por si usted quiere papel de baño está súper buena también aquí voy a quitar el cereal ahí me queda en 82 90 vamos a ver para que ustedes vean que no se me va a estar aplicando ese cupón yo siempre les menciono agreguen más productos así como que baratitos para ver si así se le aplica el cupón vengo ahora y miren por aquí no se me estuvo aplicando el cupón de 15 en 75 so que tengo que agregar otro producto más como el cereal para que así se me aplique miren cuánto voy a pagar 62 dólares así que nada mis chicas y mis chicos eso era todo lo que les quería compartir de la tienda de kroger y tiendas afiliadas espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal si eres nuevo por aquí dale like a este vídeo para que les notifique a otras personas y más personas puedan aprovechar nada me despido que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye